Hola que tal mi gente, soy su amigo El Pulpo, Alfredo de sus teclados y en este buen fin te recomiendo que compres en Agisampler Store y donde mas? y tu? para cuan? Que tal? los saluda su amigo Eric Elizalde de Sample CRK solamente para recordarles que las mejores promociones las van a encontrar este buen fin en donde? en Agisampler Store donde vas a encontrar los mejores precios, las mejores promociones, los mejores descuentos, los mejores productos, la mejor calidad, la mejor garantía todo, porque? porque es la mejor tienda Agisampler Store este buen fin, no dejen de aprovechar las ofertas y ustedes, para cuan? Amigos yo soy Luis Antonio Ruiz Tonacho de los Socios de Ritmo y te invito que este buen fin, vayas con Luis Aguinala a comprar tu instrumento este buen fin en Agisampler que tal? les saluda su amigo José Juan Lucas Rendón nada mas para invitarlos este buen fin viernes, sábado y domingo en Agisampler Store mesones numero 20 en el centro de la Ciudad de México para que aprovechen las ofertas que tenemos en toda la tienda así que mis amigos los esperamos mesones numero 20 Agisampler Store y ustedes, para cuándo? hola que tal? yo soy tu amigo Efren David y en este buen fin te recomiendo que compres en Agisampler Store donde mas donde habrá muchas ofertas y ustedes, para cuándo? que tal amigos? saludos cordiales de parte de un servidor host de Samples Pro Hit Latino ya lo sabes tu mejor opción y pues nada, nada mas aquí para invitarte en este buen fin a que vayas a la sucursal de Agisampler Store donde te estarán ofreciendo grandes descuentos grandes productos y sobre todo grandes sorpresas así que como dice el comercial y tu ya lo sabes y ustedes, para cuándo? saludos hola mis amigos los saludos de Raymix y quiero recomendarles que este buen fin compren todos sus productos en Agisampler Store donde mas y tu, para cuándo? que tal amigos? les saluda Nelson Cancela y bueno desde aquí desde Estados Unidos quiero invitar a todos mis amigos músicos a todos los compañeros tecladistas por supuesto que compren con mi gran amigo Luis Aguilar Agisampler en este buen fin ya que tiene los mejores precios se los recomiendo un servidor Nelson Cancela y sobre todas las cosas que mi gran amigo Luis Aguilar te apapacha, te consiente y bueno, sabe tus necesidades como tecladista aprovecha el buen fin con nuestros grandes amigos de Agisampler Store Nelson Cancela te lo recomienda échale con pay y aprovechar el buen fin y aprovechar el buen fin y aprovechar el buen fin